A ver di algo para la cámara, a ver, ándale, ahí voy, a la gorda Yo no la voy a echar para atrás Yo no la voy a sacar, yo no la voy a sacar Afuera No, no, porque la acabo de usar Ya está, Lesslie Anda, Ana, Ana, conmigo para algo para la persona que no la tosse Ah, anda Aquí pondría mi mochila esta cosa, ¿no? No, ya habla, Dino ¿Qué? ¿Qué? ¿De la ropa de la turma? ¿Qué? 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 ¿La pupa está aquí? ¿No? ¿La pupa no le quiero? Mira, tengo tu carro aquí Eso va arriba ¡Andale! Masta Bueno, vamos a ver ¿Qué? Ahí es ¿Qué? ¡Nos vemos! Bueno, vamos a ver ¿Qué? 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 Gracias.